La Universidad Mayor y el Centro Sociedad Tecnológica y Futuro Humano les invitan a esta serie Escuchar para comprender reflexiones en un momento de pandemia, donde invitamos a pensadores e intelectuales chilenos y del mundo. Nuestro entrevistado de hoy es el doctor Manuel Antonio Garretón, profesor titular del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Ciencias Sociales en el año 2007. Profesor Garretón, muchas gracias por esta entrevista. Bueno, quiero partir con una pregunta bastante amplia que usted puede desarrollar, por supuesto, de la manera que le invite, que le provoque. Es sobre lo que usted opina son los principales desafíos que la pandemia presenta para Chile, tanto en relación con el mundo como en relación a la sociedad chilena. Bueno, yo tengo la impresión que uno tiene que partir del hecho básico que estamos frente a una situación de vuelco de una época, de cambio de una época que tiene un origen en una cuestión sanitaria, pero que de alguna manera afecta todo el modo como la sociedad y las sociedades están organizadas. Hay una crisis sanitaria, hay una crisis de salud, pero que tiene su origen en parte en los cambios en los ecosistemas y en las relaciones de la humanidad con la naturaleza y en lo que ha significado el traslado de virus animales a virus humanos. Y eso ha generado una pandemia porque hay un sistema de organización de la sociedad que llamamos globalización que ha significado que se expanda en todas partes del mundo. De hecho, entonces, ya tenemos, por un lado, un problema que hay que revisar y cambiar el modo de relación con la naturaleza, y ese es un problema de largo plazo, pero, digamos, es un desafío fundamental. Y ese desafío no se puede resolver a nivel nacional, sino que se tiene que resolver a nivel mundial, aun cuando hay, por supuesto, responsabilidades nacionales. La manera como se ha propagado el virus no solo está relacionado con el tema de la globalización, con la cantidad enorme, digamos, de viajes, con el turismo, etcétera, está relacionado también con la manera como se responde por parte de las distintas sociedades a esto. Y aquí hay dos cosas que vale la pena señalar. Por un lado, está el problema de las dificultades que tienen los estados. Es decir, porque no en todos ellos existe un sistema de salud pública que abarque a todo el territorio, que atienda con igualdad de recursos, y porque hay una separación en muchos países entre el Estado mismo y la sociedad. Y hay una desconfianza en muchos países respecto del Estado y las instituciones estatales. Entonces, ahí hay un problema para resolver la crisis sanitaria. Y por otro lado, no se puede esto tampoco resolver y generar condiciones para que no vuelvan a ocurrir situaciones de estas, si no hay un cambio en el sistema de organización mundial. Uno piensa, si el Tribunal de la Haya puede, la Corte Internacional Penal puede, le quita soberanía a los estados para tomar decisiones sobre el tema de derechos humanos, por ejemplo, uno dice, ¿y por qué no hay una organización mundial de la salud que pueda tener soberanía respecto de problemas como estos y obligar a los estados a realizar determinadas, digamos, acciones y políticas? Entonces, eso respecto a la crisis sanitaria. Pero decíamos también que hay un problema con, hay detrás de esto, un problema completo que tiene que ver con la relación con la naturaleza y, por lo tanto, con el movimiento, con lo que es la crisis medioambiental. Después hay un tema, obviamente, económico. En el tema económico, yo creo que hay al menos tres grandes cuestiones que hay que señalar. Una es la pérdida de empleo, las consecuencias económicas que tiene esto respecto del empleo. Y, por lo tanto, lo que obliga a un modelo económico que asegure estabilidad de empleo, sobre todo, que resuelva el problema de los empleos precarios. Hay un problema de crecimiento, de modelo de crecimiento, que va a tener que ser revisado. El crecimiento infinito, que se basa fundamentalmente en producción de no importa qué, con tal que se tenga dinero para comprarla, y que el mercado, digamos, y que el mercado funcione, tiene que ser reemplazado por alguna forma de una economía de necesidades. Y no solo de una economía basada en el poder, digamos, del dinero y del consumo desemplegado. Hay también aquí, en el plano económico-social, el gran tema de las desigualdades. Lo que ha mostrado esta pandemia es que hay una gran, gran desigualdad. No es lo mismo estar hacinado en una población en cuarentena que estarlo en un barrio acomodado. Pero esa desigualdad que está a nivel de los países, a nivel de cada país, y que es enorme, y que va a implicar un esfuerzo redistributivo fundamental hacia el futuro, es también una desigualdad que se encuentra a nivel mundial. Y en ese sentido, todos saben que en el momento... Es decir, hay que pensar en el caso de un país concreto, en el caso de Estados Unidos, porque es la población afroamericana y la población latina la más afectada. Pero hay que pensar también en continentes, en el cual no van a tener los recursos para resolver estos problemas. Y va a haber que hacer un sistema de organización que traslade recursos hospitalarios, medicales, de los cuerpos médicos, etc., a esos países. Y esos países tienen gran problema de relación de sus estados con la sociedad. Y por último, para el caso chileno, yo diría que hay un desafío que es muy, muy clave. Y es, ¿cómo asegurar que las medidas necesarias, casi inmediatas, y que tienen por finalidad específica evitar que la gente se enferme y que la gente muera? ¿Cómo esas medidas llevan inscrita la posibilidad de un cambio estructural? O sea, que sean de acuerdo, paliativas, de emergencia, pero que apunten a un modelo de organización social. Porque no hay que olvidarse de dos cosas. Uno, el estallido de octubre fue una expresión del rechazo de la sociedad a un modelo de organización social y político. Y dejó planteado la necesidad de cambios estructurales. Y no solo de medidas de resolución de la crisis económica que eso había provocado en este momento. Esto era necesario. Pero esto tiene que apuntar a cambios estructurales. Es evidente que si uno piensa, y ahora lo combina con el tema del coronavirus, usted no puede seguir con un sistema de ISAPRE en que le suben la cotización el día que se les ocurre. Y que conceden o estragarlo. No puede seguir con un sistema de pensiones que el país rechaza y que condena a los mayores a la pobreza. Entonces, tiene que hacer un cambio estructural. Y eso fue lo que planteó el estallido. Y la manera como se acordó salir de ese... de resolver los grandes problemas ahí planteados, no solo las medidas necesarias para resolver la crisis inmediata que se había provocado, fue el proceso constituyente. Uno de los grandes riesgos que tiene la situación actual es que olvidemos que en este momento Chile vive superpuestas dos grandes crisis. La crisis provoca... que estalla. La crisis de un modelo de organización social, económico y político que estalla en octubre y que quedó pendiente su resolución por que viene la pandemia y lo que ha mostrado la pandemia como problemáticas que no son solo el problema mismo de resolver la crisis sanitaria, que tienen que ver, por ejemplo, con la organización de las ciudades. ¿Qué tienen que ver con la falta de recursos de los territorios, de las localidades, de las municipalidades? Entonces, de alguna manera, problemas que se están expresando más allá de la crisis sanitaria en esta crisis actual y los temas planteados por el estallido van a tener que ser enfrentados a un conjunto. Y en ese sentido no hay que olvidarse en cuanto se pueda de restablecer un proceso por el cual muchos de los temas de fondo que estamos discutiendo a propósito de la pandemia van a tener que ser discutidos como forma de organización social en la Constitución. El papel del Estado, por ejemplo, es un tema fundamental que atraviesa todos los países y que va a ser un tema del proceso constituyente. Dicho de otra manera, lo que se había planteado en algún momento, que dado la precariedad del acuerdo a las distintas posiciones que había el tema de los dos tercios, la Constitución iba a tener que ser una Constitución mínima, yo creo que va a ser, el debate va a tener que ser para una Constitución mucho más profunda. Y, por último, quiero señalar que sí, el mundo del estallido significó, básicamente, el reclamo de los derechos. El mundo de la pandemia nos ha alertado no solo sobre los derechos, el derecho a la vida y a la dignidad, sino también nos ha alertado sobre el papel fundamental de los deberes como comunidad política. El estallido significó, básicamente, un enfrentamiento. Necesario. Necesario porque había que expresar el malestar frente al abuso, frente a las desigualdades, y eso significaba enfrentamiento de distintas posiciones para resolverlo. Pero la pandemia puede tener, o la epidemia, el coronavirus, como se le quiera llamar, puede tener el efecto de alertarnos sobre la necesidad de la cohesión social. Es el espacio para que podamos creer en las instituciones. Y no solo podamos creer en las instituciones, sino que se pueda restablecer algún nivel de confianza en la gente, en las personas, porque estamos todos obligados a cuidarnos lo uno a lo otro. Habría que mirar este problema desde tres grandes perspectivas, de acuerdo a lo que usted plantea. Una perspectiva que es una más macro, por decirlo de alguna manera, en que usted plantea hay un cambio de época, ¿no? Entonces, sería un nivel, digamos, más global, donde implica esto una reorganización de la manera en que los distintos estados se relacionen entre sí, pero fundamentalmente un replanteamiento de la relación con la naturaleza, decía usted. Mi primera pregunta es, ¿significa esto que la forma de producción que la gran parte de Occidente desarrolla que implica la destrucción de la naturaleza está puesta en entredicho, está en jaque, está de alguna manera puesta en riesgo? Yo creo que sí está puesto en jaque el modo de relación con la naturaleza, es decir, la manera como concebimos el desarrollo y el crecimiento. Yo creo que eso es evidente. Aquí hay una cosa importante respecto al tema global. Piense usted que si uno acepta, por lo menos en mi visión, tres grandes crisis en los últimos cien años a nivel mundial, hay más, pero uno diría las más como significativas, son, por un lado, la crisis del 29 31, digamos, la gran depresión. La otra es la segunda guerra mundial y la tercera sería esta. Una es claramente de origen económico, la otra tiene que ver de origen político, geopolítico, como se le quiera llamar, y esta tercera es de origen sanitario. la crisis del 29 31 de alguna manera dio, es decir, ante estas grandes crisis lo que hay es un cambio de época, un cambio en algo, no siempre todo lo que uno hubiera querido o quisiera, pero si hay el paso de un momento del capitalismo muy liberal a un al momento de lo que se llamó los estados de bienestar, incluso en Estados Unidos con el famoso New England. La segunda guerra mundial dio origen a la creación de Naciones Unidas y a la declaración universal de los derechos humanos. Eso es un cambio de época, no cambia todo, hay una normalidad que se restituye si se quiere, pero evidentemente es distinto una humanidad en que no hay control por débil que sea de los estados nacionales, en que no hay una forma institucionalizada de interacción entre ellos y hay que ver que Naciones Unidas no es solo la Asamblea General de Naciones Unidas, no es solo afortunadamente el Consejo de Seguridad, que es un desastre, pero es también el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, es el tema de los derechos humanos, de lo cual la encargada es nuestra ex presidenta, es una cantidad de otros temas que de alguna manera buscan asegurar una cierta igualdad en el orden mundial y una cierta estabilidad, digamos, y evitar las guerras. Ese fue un cambio también fundamental. La pregunta es ¿cuál va a ser el cambio entonces en nuestra en nuestra crisis actual? Porque uno puede pensar y digo aquí hay un interrogante, uno puede pensar que la crisis pasa, se descubren las vacunas y por supuesto en una situación de mucho mayor pobreza se reconstituye una cierta normalidad. Y frente a eso hay la frase que todo el mundo dice el mundo ya no será el mismo, ya no podremos vivir como antes, pero eso no está asegurado, eso no está asegurado y por eso mi insistencia en un punto en que cada medida por urgente inmediata que se tome en los distintos planos tiene que tener una visión de transformación de futuro. Yo ilustraba eso en el caso chileno. Pero entonces uno dice lo que se haga para resolver hoy la crisis tiene que tener un componente ecológico, tiene que tener un componente clave a mi juicio de género, porque son las mujeres las más, las que tienden a estar más afectadas en este tipo de situaciones, sobre todo en los impactos económicos que eso va a tener. Tiene que tener una dimensión de generación de mayor igualdad y por lo tanto de un de un de una redistribución de recursos. Tiene que tener un componente de mayor peso, capacidad de acción y control por parte de la ciudadanía del Estado y tiene que tener un componente de transformación económica que signifique el cambio en un modelo de desarrollo que ya no va a poder solo ser la pura producción de productos, hay que tener en cuenta que estamos en presencia de un cambio civilizatorio que viene de antes que tiene que ver con el paso a la sociedad industrial de Estado Nacional a una sociedad post-industrial llámese informática llámese la comunicación llámese digital. Ahora, usted se da cuenta que en la situación de crisis actual han surgido soluciones inmediatas muy interesantes por ejemplo al tema respecto al trabajo y respecto de la educación. Pero eso es solo una situación de emergencia? Va a poder ser igual la educación, el sistema escolar, las universidades después que se puede haber funcionado dos o tres meses con muchos problemas, pero se puede haber funcionado sin clases presenciales o no va a ser necesario de todas maneras retomar el tema de las clases presenciales, pongo el ejemplo de la educación, pero ya no del mismo modo como era antes. Mi impresión es que la situación de la pandemia y las propuestas de solución que se han hecho en este tiempo inmediato van a tener un efecto mucho más de fondo. Vamos a tener que cuestionarnos sobre el modo como funcionan ciertas instituciones. De hecho, uno piensa, pensemos, en el mundo en este momento que estamos viviendo y no solo en el futuro. ¿Qué es? ¿Quiénes son los seres humanos? Todos somos importantes, pero ¿quiénes son los sectores sociales importantes? yo diría todo el personal de cuidado donde el componente generó enorme. Los basureros son fundamentales y es normal que un basurero entonces gane cien veces menos que un gran empresario? O sea, mi impresión es que hay que pensar en una en un tipo de civilización en que muchos de los empleos de las profesiones que son subvaloradas van a tener que tener una mucho mayor valoración. Ahora, ese es el tipo de cosas que yo digo bueno, entonces tratemos de resolver la crisis sanitaria y evitar las muertes. Seamos los más responsables en eso. Pero cada cosa que hagamos que sea de alguna manera el lleve inscrita la posibilidad de que eso se exprese en otro ordenamiento social, económico y, por supuesto, político. Respecto a lo político hay un tema que es muy clave, que tiene que ver con lo siguiente, que sobre todo se han presentado menos en nuestros países, pero que sí se presentan los países desarrollados y que si uno lee los estudios que se hacen hay una enorme preocupación. Y es la de hecho países que han tenido mucho éxito en la resolución del problema sanitario en parte se debe a un enorme aumento de la capacidad de control por parte del Estado y del mundo del conocimiento científico a través de lo que se llama la biométrica en la cual todos los datos de su vida privada pueden ser conocidos y manejados. Y aparte de esto lo conocimos en lo que fue en la campaña de Trump con la venta de datos a esa campaña por parte de me parece de Facebook pero esto adquirió una envergadura muy grande en países como Corea y otros donde alguien puede denunciar lo que está haciendo el vecino sí tiene todos los datos al respecto y sobre todo quien maneja esos datos de las vidas personales es un poder que se escapa la capacidad de control ciudadano entonces uno dice está bien que tengamos el máximo conocimiento sobre todo lo que nos pasa pero que ese conocimiento lo podamos controlar nosotros y no un poder externo político o económico y en ese sentido el problema político es que usted va a tener que tener y ahí de nuevo hay que juntarlo en el caso chileno con el tema del proceso constituyente una revisión de y profundización de nuestras democracias las democracias van a tener que ser algo más que elección de representantes que toman decisiones a nombre nuestro y las posibilidades del control ciudadano digamos los mecanismos de control ciudadano son fundamentales ahora bien también la ciudadanía tiene que sufrir una cierta transformación yo creo que la ciudadanía que vivimos durante mucho tiempo que a su vez hacía mucha crítica a los procesos democráticos era una ciudadanía que era una mezcla de ciudadanos de comunicadores en las redes y de consumidores y donde entonces lo que importaba era más bien mi problema mi individualidad mi comunicación el whatsapp y las selfies son la mejor expresión de eso no me importa el otro lo que me importa a mí verme a mí y yo comunicar no importa la respuesta del otro bueno eso se trasladaba a la vida social y entonces mi impresión es que incluso hay una dimensión individual y muy individualista en las protestas sociales en un momento por ejemplo si yo reclamo contra la AFP pero quiero que vaya a mi cuenta individual el la parte del pilar solidario entonces entonces mi impresión es que tiene que haber también una mutación una transformación de la ciudadanía y lo que ha significado el coronavirus es precisamente lo que yo señalaba este aspecto como de mayor cohesión social del darnos cuenta que somos una comunidad política comunidad que ya no es solo de todos pensamos todo lo contrario pero que por lo menos nos reconocemos como parte de un conjunto en el cual lo que importa es que no puede tener o ejercer yo mis derechos si no le reconozco los derechos al otro y eso es el espacio a mi juicio de la política lo que va más allá de la suma de individualidades para cerrar quisiera solamente resaltar esta mirada más bien optimista y quiero pensar que en este punto de inflexión en que estamos en este minuto en Chile resaltar lo que usted decía que en realidad estamos enfrentando dos crisis en conjunto una que fue el estallido social que demandó ciertos derechos de la ciudadanía y la segunda la crisis sanitaria que de alguna manera ejemplificó precisamente lo que estaba demandando la crisis social de octubre ejemplifica precisamente cuáles son esas carencias esas precariedades ahora lo que usted plantea como frase última es que esto genera estas dos crisis la crisis inicial y la comilla ejemplificación de lo que ocurre en un sistema como el nuestro que releva la crisis sanitaria necesariamente abre posibilidades hacia el futuro entonces en realidad depende de la organización de la sociedad chilena hacer que este punto de inflexión en la historia del país se traduzca en una transformación social profunda y con eso quiero agradecer yo diría precisamente ese punto yo no diría que soy optimista más bien si a mí me preguntan yo tiendo a ver las cosas siempre por un lado que van casi como la ley de Murphy pero lo que estoy yo no digo que de aquí salgamos para mejor digo tenemos la posibilidad de salir para mejor capaz que no capaz que sí bueno muchas gracias profesor muchas gracias por su tiempo muchas gracias a usted por la invitación a esta conversación gracias a la a a Gracias por ver el video.